Desde luego no puedo dejar de hacer referencia a la experiencia personal que significa esta invitación que me hace generosamente la maestra Blanca Lilia. Tocó organizarlo desde situaciones técnicas, económicas y políticas muy difíciles, muy muy difíciles, pero el canal del Congreso pudo dar a luz su primera programación gracias a que un buen grupo de legisladores apoyó decisivamente esta creación. Creo que esta nueva adquisición, este avance enorme que hace el canal tiene que ver con el esfuerzo de la maestra Blanca Lilia y de la comisión bicameral del canal del Congreso de estos años. No ha sido fácil. El canal representa una relación con la sociedad y una relación incluso con los otros poderes. Es decir, la existencia y funcionamiento del canal tienen que ver con la dignidad y la mira de alturas de las propias legislaturas nuestras, el Senado y la Cámara de Diputados. No ha sido fácil, son 20 años para ir avanzando. Esa misma cantidad de años revela la dificultad que tiene y que ha tenido el canal para mejorar sus condiciones de trabajo. Todavía falta, todavía falta, hasta donde alcanzo a saber, mejorar el equipo de transmisión y de producción del canal. Hay cámaras que tienen 20 años, hay cámaras de difusión que tienen 20 años cuando ya todo ha cambiado en este medio. Por eso celebro también que el canal de este paso importantísimo para acercarse a la sociedad está cumpliendo sus funciones democráticas que son esenciales. Felicidades Maestra Blanca Lilia.